secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, nos escribe a doña Mariela Rodríguez, desde Convita, Boyacá, pido oración por Fernando Rodríguez, el hijo, que estaba en un problema penal, escribe a Rosa Martínez, de Manta, Jordinamarca, pide por prosperidad en los cultivos, escribe José Cárdenas, desde Ubaté, Boyacá, solicita la recuperación de la pareja, de Mariela del Tran. Escribe Jorge Rodríguez, desde Huaté, Boyacá, por oración para su negocio, para mejores ventas. Escribe Alejandro Medina, desde la ciudad de Medellín, pidiendo oración por un almacén de calzado, que no le prospera desde hace más o menos ocho meses. Escribe Mariela Sáchica, desde la ciudad de Boyacá, desde Tunja, pidiendo oración por tranquilidad en el hogar y armonía. Queridos hermanos, yo le recibo su oración por medio del correo electrónico, o me puede escribir la vuelta de correo en los apartados aéreos que aparecen acá. Usted que se siente triste solo a mostrado y en dificultad y que no puede salir adelante, escríbame hoy mismo para ponerlo en mis altares en cadena de oración. Con el solo hecho de usted escribirme, directamente yo le doy la solución a su problema. Venga ya a mi oficina en Tunja, Boyacá, carrera séptima, número 1747.